¡Suscríbete al canal! Un SMS con la palabra clave, Vega Espacio Cine, al 27, pero 11. Y si no saben qué película ver, les aconsejo yo Día y Noche, donde aparece en Tom Cruise, Camerón Díaz, donde se rodó parte de esta película en la ciudad de Sevilla y también en alguna de las calles de Cádiz, simulando uno de los encierros de San Férmines. ¿No se lo cree? ¿No saben cómo los americanos conciben nuestras fiestas nacionales? Miren las imágenes. Lo siento mucho. ¿A Boston? ¿Sí? Sí. Puerta 12. Quiero hablarte del avión que se estrelló. ¿Qué le pasa? Yo iba en él. ¿Que ibas en el avión que se estrelló? Bueno, yo no debía estar en aquel avión, pero estaba... Que era una especie de agente secreto o algo parecido. ¡Ocupado! Y mató a todos los hombres que había a bordo. ¿Los pilotos están muertos? Les han disparado. ¿Quién? Yo. En realidad, he matado a un piloto y él ha matado al otro accidentalmente. Son... Cosas que pasan. ¡Ve, ve, 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 ve! Solo recuerdo que me desperté en mi habitación. No sé cómo llegué allí. Luego fui a la prueba de vestuario de April porque tengo que llevar un vestido ridículo, pero aparecieron otros agentes. Lo sé, señorita Evans. ¿Puede subir al coche un momento? Me secuestraron. Y casi sin dar mi cuenta me vi jugando a ese videojuego en el que roban coches. ¡Hola, John! ¡Qué vestido más bonito! ¡Un segundo! ¡Qué fuerte! ¿Por qué me tocas la mano? Porque quiero ayudarte. Todo esto tiene sentido y Pril va a casarse. Y eso es estresante. ¡No, no, no, no! ¡Espera! Hola, John. Quizá no lo deje muy claro, pero vamos a tener que seguir juntos. Perdone, ¿quién es usted? ¡Soy el hombre! ¡Es el hombre! ¡Soy el hombre! ¡Es el hombre! Por favor, por su propia seguridad, quedas en este reservado. ¿De qué está usted hablando? ¡Está loco! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Todo el mundo quieto! ¡Que nadie lo siga! ¡Me pego un tiro y luego la mato! A la de tres, ¿lista? Ajá. ¿Uno? ¡No! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Lo siento. Los nervios. ¿Qué número prefieres? El tres. Sí, es que seguimos con el tres. De acuerdo. Bueno, ¿qué, cómo va el programa de hoy? ¿Bien? ¿Mucho calor? Sí, dice mi cámara que sí. Bueno, no pasa nada. Seguramente ya hayan terminado de cenar. Estén ahora con la Coca-Cola o con algún refresco, con algún refrigerio, ¿no? Animando, animando las noches de fiesta de nuestra comarca. Es que ya estamos de veraneo. Pero bueno, el veraneo también indica que hay fiestas. Y vamos a continuar con las fiestas. Si ayer veíamos la entrada mora en Almoradiara, es el turno de la entrada cristiana. Ese año recaía la capitanía cristiana en la comparsa Piratas Almojavares. Su capitán cristiano, José Luis Rodríguez. Y su reina cristiana, Lola Rodes. Vamos a recuperar esas imágenes que se desarrollaban el pasado sábado en la ciudad de Almoradi. Los caballeros temblarios se encargarán de su custodia. Los caballeros atribuidos a mi santo todo son rúdicos y adiós. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Y están listos. ¡Adiós! Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. Las propiedades que creas del pueblo forman los poderes mágicos del diario. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.